One thing, I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind ¡Cualquier mía de ustedes saben! Mi nombre es AJ Sí, con otro B ¡DAM! ¡Vamos activos, coño! Este es el primer video del día, coño Se vienen varios videos hoy Así que estén activos No te puedo hablar mucho, mi gente Si a ustedes les gustan los sneakers Y la carta de Pokémon Vayan al Instagram Sneakers Punto Buy Punto Jay-Z El link está en la descripción Vayan allá Agraguen en mi Instagram personal Si ustedes quieren saber Cuándo es que soy movido Y cuándo es que No soy movido Yo siempre lo anuncio En mi Instagram personal Así que vayan allá Vamos a tomar esta mañana de inmediato Porque no te puedo hablar mucho ¡Ya! Ok Motor de un avión ¡Mierda! Ok Ok Espérate Esto me tiene Oh, what the fuck Esto me tiene como Se mamó Esto se parece A La película Coño ¿Cómo se llama Esa maldita película Del diablo Coño Ustedes saben La película Que yo estoy diciendo Coño Donde comienza Con el tigre Hay como un alargato Que está en el piso Ahí Madman No Madman no Madman no Madman no Madman no Mad Max Creo que Lo busqué Mad Max You know Que tienen como Ese tipo de color En el video Y cosas así Déjame saber en los comentarios Vamos a ver Ok Ok Espérate 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 I'm in a music video Oh Hi mom I'm in a music video Yo no sabía que decía aquí You might see Y mom Se mamo Como Simón Pero Hi mom I'm in a music video Ok 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 Por si acaso Significa Hola mami Hola madre Estoy en un video You know Ok 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 Aquí tenemos Cowgirl G Ok Vaquera G Ok Si ella dice Hoy es sábado Pero también ahí Se prende el murciélago Ella se refiere a Lamborghini Diablo Pero Carol G Está fronteando De verdad O sea El Lamborghini Murciélago Ok A mí eso fue lo que yo entendí Porque está equivocado Pero se mamo Ok Ok Ey Ok Ey 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 Ok El sonido definitivamente Es algo que yo jamás En diez mil años de vida Me iba 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 Adivinar Ok Esto es como Carol G Intentando de mezclar Country Con otra Con otra Vaina Ey You know Ok Ha trabajado en el pasado You know Yo creo que Old Time Road Que es la canción de Lil Nas Él hizo una mezcla básicamente De elementos de Country Con Rap Le fue súper bien Por si no se recuerdan De la canción en particular Le voy a poner un trozo I'm going to take my horse To the old town road I'm going Right Till I can't know more Oye Esto fue un maldito palo Loco Ustedes tienen que La mayoría de ustedes tuvieron que escuchar esta canción Verdad Que maldito fucking palo Son esta canción You know El mezcla Eso El mezcla Canciones You know De Country Mezcla los elementos De ser vaquero Y todo Con You know Rap Ok Espera Mala 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 Me equivoqué de reacción Mala Mía Coño Yo quiero reaccionar A esto Yo debí Oye Es que nada Me darían muchos dislikes Si yo comienzo a reaccionar A una canción de Karol G Y Anuel Y luego La quito Y reacciono a esto Ah Pero si te soy sincero Bro Yo nunca vi el video You know Pero tú estás viendo esos elementos Tú estás escuchando ese ritmo Ok Ok Vamos Vamos a Karol G Ey Ok 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 Coño Karol G Pero y esos pantalones Coño Tú no No podía entrarte la tela más Coño Jesús Santísimo La vi en Alta Gracia Coño Y estas mujeres también Coño You know what I'm saying Pero ella dice Chanel Y toda la vaina Jesús Santísimo Ey 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 Ok Ok No creen los hombres Pero si ella es soltera ¿Por qué dice que ella es casada? No creen los hombres Una desconfiada Loco Pero yo eso lo he dicho a ustedes ¿Qué es lo que pasa Con la música latina? Todas las canciones de mujeres De Latinoamérica Siempre Que la mujer no confía en nadie Que si la mujer es soltera Suéltame esa mujer en banda Suéltame esa mujer en banda A mí ya Coño Tienen altos Ya Ey 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 Ok Ey 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 Tienen mucho tiempo Era una botella Que yo sacaba mucho En los videos Que es verde Y es como media cuadrada Si te estás refiriendo A esa bebida Esa bebida está bacana Tengo muchísimo Que no lo bebo Pero prefiero Henny Pero él menciona Hasta el creepy bro Y esa vaina Me hizo pensar en el Esto me recuerda A mi pico Cuando salió esta canción Y yo estaba haciendo Piles reacciones al diálogo Yo estaba haciendo Como 6 reacciones al diálogo Yo estaba en mi pico Coño Yo estaba en mi pico Coño Hace fardo un hit así Loco de nuevo Se pasaron ahí Ey 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 Te demanda lo que yo Ok 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 Ey Ey ¿Esta tipa se puso Una bandana como Brasiel? O eso es un Brasiel Que es así Ella se puso Un bandana como Brasiel Ok ¿Sabes lo que estoy diciendo? No está mal Por si acaso You know Se ve bien El outfit Ok ¿Es ese J Balvin? No 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 Es ese Hoy ¿Es ese J Balvin? Ok 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 Let's go No me llame Yo te amo La discoteca Pa' nosotros ¿Él está en el título? ¿Él está en el título? Ok Ok Vamos a dar esta matita Baina Nigga Todas las cosas Las cosas que las personas normales no notan Bro Él se puso Oye Esta mierda que él tiene puesto aquí Con todo el mandito muñeco Ustedes no quieren saber la cantidad de cuartos que vale eso Ellos hay varios diferentes Pero el precio suele ser de 6 mil a 8 mil dólares Por esa vaina Mani Tú te imaginas Loco Déjame yo buscar un link Mani Mira esto aquí Tú te imaginas Loco Tú tanto Loco Con una vaina de esta Loco Ay Jesús Santísimo Loco Gatando 8 mil dólares en esa vaina Nigga Mani Yo cojo un hoodie cualquiera Yo cojo un suéter cualquiera Nigga Yo comienzo a comprar muñecos Esos que venden a dólares Loco Y se los pego yo mismo Diz que es 8 mil dólares Jesús Santísimo De la Virgen Altagracia Gran poder de Dios Coño De la creta Dios mío Diz que es 8 mil dólares Por un trapo Con muñecos puestos Ahí loco Con tanta hora en el cuello Aquí ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Y tu carita de Barbie Y un novio puede frontear Pero Barbie no puede Ahora te voy a decir algo El Desde el momento en el cual J Balvin Entró a la canción Para mí le dio un toque You know Bacano Si te soy sincero Ya tenemos como 3 minutos Y ya se está acabando la canción Esta canción es para mí Voy a ser súper claro con ustedes Y eso es lo que ustedes tienen de mí Que yo soy real Coño Cuando a mí no me gusta algo Yo se lo digo Y no significa que la vaina está mala Simplemente que no está para mí You know what I'm saying You know Es súper comercial You know what I'm saying Y está bacano Esto es para ciertas personas Pero la parte de J Balvin Cuando él entró Cambiaron el ritmo Como un ejemplo Vamos a darle para atrás Para que ustedes estén entendiendo Lo que yo estoy diciendo Coñazo Tú ves Ey 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 Ella dijo Flow Call of Duty Lo mío es Flow Call of Duty Ok Pero ustedes Ustedes están escuchando Ahora vamos cuando Balvin entra por primera vez A ver dónde Creo que aquí Aquí Mire ¿Ustedes notan la diferencia? ¿Ustedes notan la diferencia? Ey Y hasta la parte comercial Él hace que You know Él le da el toque Que necesita la canción Pero J Balvin comienza diciendo No me llames Yo te llamo Se mamó Así que está supuesto O sea No me llames Yo te llamo Cuando yo quiero hablar contigo Ay Eso suena feo La discoteca Para nosotros Está cerrado La cerramos Cada línea Que yo he escuchado Donde Alguien le dice A la otra persona Que no puede hacer algo Que no debe de hacer algo Pero esa persona Si lo puede hacer O si lo debe de hacer Siempre me recuerda Codex Black Como donde Vuelvo y reitero Donde J Balvin dice No me llames Yo te llamo Eso me recuerda Como a una barra De Codex Black Que yo me recuerdo Escuchando Lo que yo dije Este tigre Era un salvaje Donde básicamente Codex Black Le dice Yeah I lie to you But bitch don't lie to me Que básicamente Diciéndole Si yo te mentí a ti Pero puta del diablo Tú a mí No me puedes mentir Me van a demonetizar El video Por yo fucking Traducir La letra de Codex Black Coño Sorry dude Yeah I lie to you But don't you lie to me It's La Cora Hey Hey Okay Okay Yo solo tomo champa Y mi pelo de colores Casio Rolex Bate Cartier Jesús Santísimo De la Virgen Alta Gracia Coño Me tienen harto Con este maldito Richard Milley Coño Un Iphone Porque eso es lo que Ustedes sacan Cuando uno le dice Que hora es Coño Jesús Santísimo De la Virgen Alta Gracia Coño Hey No necesitas un hombre Yo solo me cuido ¿Tú estás escuchando eso Anuel? Anuel ¿Cómo así que ella solamente se cuida? Que ella no te necesita A ti coño Para nada Se mamó Ok baby You know what I'm saying But you know Vamos a dejar la canción aquí Vamos a dejar Yo sé que hay como un minuto más Pero imagina que El último minuto del coro You know what I'm saying You know Estamos bien ya coño Estamos bien Ahí la tiene el señor Es Location Karol G Anuel Que empiecen ustedes la canción Que les guste el video Hacenme suscríbete al canal Si te gustó el video Dele a like Si te gustan Compártelo en las de ahí Y nos vemos en el próximo Be Da All I know Time is a valuable thing Watch it fly by As the pendulum swings